Buenos días, su escritora Rosalía Tapia para invitarlos al Grand Office Center. Allí tienen todas mis novelas, se las recuerdo. Caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la novela, Los ángeles del olvido, No hay trato, Mujeres en fuga, Agenda para el desastre, Niña Bella, Retorno de los Bárbaros, El Crepital de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíl sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bulli, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, Mi novela más reciente, Se presume culpable.